Vamos a saludar al titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, el diputado nacional, que ha generado tanto revuelo con... ¿Cómo es? Mendóxid. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias por su tiempo. No, por favor. Un gusto estar aquí. Bueno, usted sabe que nosotros también en el sur de la provincia de Córdoba varias veces pensamos en abrirnos de la provincia. Así que estamos ahí, más o menos, en la misma historia. Pero bueno, ha causado mucho revuelo porque obviamente hay una cuestión de fondo, Cornejo. Sí, y reconozco que ha causado más revuelo del que merecía, porque en realidad todo el sector productivo de la Argentina, usted señala Río Cuarto al sur, pero digo, bien vale para Córdoba conjunto, vale para Santa Fe, vale para buena parte de nuestras regiones productivas y para bolsones productivos que hay en muchas provincias del norte y del sur de la Argentina que ponen más de lo que sacan, ¿no? Porque hay un Estado nacional que perjudica al sector productivo, ¿no? Y me parece que eso es finalmente lo que está en el fondo. Esto derivó de una entrevista radial donde en Mendoza lo han perjudicado notablemente el gobierno de Alberto Fernández frenándole una obra que es de Portesuelo del Viento, una obra de energía eléctrica en el sur de la provincia, que es en pago de una deuda que el Estado nacional tiene con Mendoza, ¿no? Sí, sí, claramente. Y además porque nos están liquidando mucho menor dinero del que nos corresponde por copa y lo están haciendo, ¿no? Y entonces nos quejamos y me preguntaron al aire si yo creía que debíamos separarnos porque hay un movimiento que se llama Mendoexit en Mendoza que hace varios años que sostiene que tenemos que separarnos, etc. Entonces me preguntaron si yo... y yo respondí naturalmente. Dije, creo que no están dadas las condiciones, no es lo que me gustaría, no es lo que nos gustaría a la mayoría de los mendocinos. Queremos estar en este país pero no queremos ser maltratados por el Estado nacional. Evidentemente. Bueno, usted habla de un concepto que la verdad tiene que ver con un reclamo... Bueno, no nos gusta hablar del interior en esos términos porque no sabemos qué significa, pero de federalismo de extorsión. ¿Qué ha vuelto? Así es. ¿Qué ha regresado? ¿Qué significa esto? Bueno, mire, las provincias hoy día, más con la pandemia y la cuarentena, más precisamente, con la cuarentena las provincias dependen exclusivamente del que tiene la máquina de hacer dinero. Se cayeron las recaudaciones, los 24 distritos están en déficit, y los 24 están en déficit, algo que no ha ocurrido habitualmente en este país. Y entonces dependen de los recursos del Estado nacional. Y el único que puede emitir dinero es el Estado nacional. Con lo cual tienen un poder enorme, al poder simbólico que tiene, que da el miedo que tenemos al virus, el miedo que tenemos a la pandemia, que nos hace aferrarnos a la autoridad presidencial cada vez más, a ese recurso simbólico de poder le tenemos que agregar, además ahora, le tenemos que agregar el recurso del dinero, que solo lo tiene el Estado nacional. Entonces las provincias están a merced de ello. Yo no creo que esté muy cómodo Schiaretti, con la expropiación de Vicentín, o Perotti en Santa Fe, que son peronistas como Alberto Fernández, pero que no deben estar muy cómodos con esta situación. Hoy las provincias dependen de la nación, y eso no es bueno para el federalismo de concertación que deberíamos tener. Y tenemos, por lo contrario, un federalismo de extorsión. Es decir, haces esto porque si no, no recibís dinero. Y eso es bravo para cualquier provincia. ¿Usted cree que el gobierno nacional va a seguir recorriendo un camino de expropiación de empresas? Mire, es un gobierno que habla mucho el presidente, y a veces es ambiguo, y a veces es contradictorio. Yo creo que hay que guiarse más por lo que hace que por lo que dicen. Pero yo tomaría más en cuenta algunos personajes que aparecen como marginales y después tienen mucha influencia. La diputada Vallejos dijo que el Estado debería quedarse con las acciones en las empresas que ayudó durante la pandemia. El Alberto Fernández la desmintió, dijo que son ideas locas, y sin embargo a la semana se lo ratificó a los principales empresarios del país, de las principales asociaciones empresarios del país, y a una semana presentó el proyecto de expropiación de Vicentín, que ahora está en veremos, pero tampoco a que esté rechazado. A propósito de lo que dijo el presidente de la Nación, bueno, Daniel Arroyo también lo dijo, le quiero preguntar su opinión al respecto, de que Argentina va a vivir como una especie de rebote económico, con lo cual ni bien salgamos de esta pandemia, va a aflorar económicamente. ¿Es posible este fenómeno? Mire, hay una, entre las consultoras privadas circulan algunos informes que hablan de un rebote muy pequeño, que le llaman el rebote del gato muerto. Es decir, la economía está deshecha, un gato lo tiran del séptimo piso, rebota en el suelo a un muerto y rebota un poquito. Y esas consultoras admiten, algunas admiten un rebote muy débil y otras directamente dibujan una L en la caída. Una L, es decir, que después se ameseta en un piso muy, muy bajo. Yo la verdad que advierto que vamos a tener un año de una caída muy fuerte del producto en todo este tiempo, este año que termine, y el año que viene, en 2021, también vamos a tener una mezcla de recesión con una inflación más alta. Más alta. Yo entiendo que eso es lo lógico de manual que ocurre después de la enorme impresión de dinero que se ha puesto hoy día y dónde se la ha situado, porque no se ha hecho para intentar que no quiebren las empresas, sino que se ha tratado de meterla al sistema vía consumo solamente, y no vía inversión. Y entonces eso va a traer dificultades precisas y concretas. Le quiero preguntar a usted, porque hay que decirlo también, usted tuvo un perfil, incluso hasta crítico, con el gobierno de Mauricio Macri en algún momento. ¿Cómo está viendo lo que ocurre ahora, las 15 detenciones que han ocurrido por los espías, por las escuchas ilegales? ¿Qué piensa de esto que está salpicando tan de cerca al expresidente de la Nación? Bueno, en primer lugar, yo creo que espiar a dirigentes políticos, empresarios, opositores, oficialistas o como sea, es un delito. En el gobierno de Macri, en el gobierno de Menem, en el gobierno de Kirchner, en el gobierno de quien sea, es un delito. Yo espero que la investigación sea una investigación independiente, de un juez independiente y no una operación de prensa como más de una vez ha ocurrido para tapar con relato otros hechos de corrupción del gobierno de Cristina que todavía no son condenados y que están en pleno proceso de juzgamiento. No voy a hacer cosas que se esté construyendo un relato alrededor de esta causa y después, al cabo de dos meses o tres meses, después del estrépito social, resulta que no era así, que no tenía nada que ver el otro, que eran... Bueno, pero mejor no tener definiciones concretas si no conocemos la información. En mi caso, no tengo una opinión formada, espero que se vaya al fondo y la investigación resulte profesionalmente idónea. Bien. Para finalizar, le quería hacer una pregunta porque hay muchas personas, por supuesto desde la política que viven de esto, trabajan en esto, están viendo cómo le va a cada gobernador, a cada dirigente, a cada intendente en este marco de pandemia, con las decisiones que toman, con la velocidad que actúan. Bueno, la foto de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué le indica a usted? ¿qué le sugiere? Bueno, buena pregunta. Horacio Rodríguez Larreta, yo no le veo otro camino que trabajar en forma conjunta con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la estrategia sanitaria de la pandemia. No le veo otra chance. Más que nada porque además conviven en un área geográfica muy restringida de altísima densidad poblacional, que es el AMBA, ¿no? Que es el conurbano más, conurbano bonaerense más la ciudad, la CAPA. Entonces, no veo otra chance que no trabaje mancomunadamente. Pero también veo que hay una enorme presión sobre él del Gobierno Nacional Empoderado y de la Provincia de Buenos Aires con un relato que lo acorrala, haciéndolo responsable de los muertos que puedan haber por estar conviviendo en un mismo espacio cerrado, ¿no? Entonces, me parece que él está muy presionado en esa situación y que con relato también se lo trata de responsabilizar de la mala infraestructura sanitaria que tiene el conurbano bonaerense donde el peronismo ha gobernado todos estos años, ¿no? La infraestructura sanitaria de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza y de Cava es muy superior a la del cono urbano bonaerense y de muchas provincias del norte y del sur del país. Son infraestructuras sanitarias que se han hecho en sucesivos gobiernos, peronistas, radicales, lo digo por Córdoba, lo digo por Santa Fe, lo digo obviamente por Mendoza, que tiene una buena infraestructura sanitaria y lo digo por Cava, donde ha gobernado el radicalismo y el PRO en los últimos 20 años. Pero el cono urbano bonaerense tiene una cobertura e infraestructura sanitaria muy pobre, muy deteriorada, muy venida a menos, con una densidad poblacional muy amplia que ante una pandemia no puede soportar la cantidad de plazas necesarias para enfrentar esa situación extraordinaria, ¿no? Entonces se lo acorrala para poner a disposición la infraestructura de Cava y él está muy acorralado por eso. Diputado, le agradecemos muchísimo su tiempo. No, por favor, yo les mando un abrazo y un saludo a todos los televidentes que están ahí detrás y a ustedes por su trabajo cotidiano. Gracias. Gracias de nuevo, que tengan buenas noches. Gracias.